El sobre, la idea del sobre, ¿no? Sí, todo el tiempo. Con la estigmatización. Con el trolaje, ¿no? Johnny, te tengo que despedir. Un placer, querida. Muchísimas gracias, ha sido muy gentil. Y damos la bienvenida a una de nuestras entrevistadas, que es Graciela Ocaña. Graciela, primero, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por estar aquí, ¿eh? Buenas noches, gracias por la invitación. Quiero compartir con usted esa parte donde Gabriela Cerruti habla del periodismo y lo pone al mismo nivel de una actitud terrorista, no se puede creer. Me meto específicamente en el tema de las importaciones para saber específicamente si es verdad o no que va a faltar café en el próximo mes, 40 días. ¿Cuál es la situación específica de este rubro? No, a ver, digo, la idea es que no falte nada de ninguno de los rubros. Y la idea también es que algunos medios no generen terrorismo, ¿no? Digamos, la verdad es que hemos visto tapa de los medios diciendo que faltan alimentos en la Argentina. Creo que había un diario que titulaba que iba a anunciar medidas la ministra de Economía para paliar la falta de alimentos que había, digamos, ¿no?, en la Argentina. Como si de repente, efectivamente, uno fuera al supermercado y no hay café o papel higiénico, decían, ¿no?, digamos. Entonces, que vos me digas que en un supermercado puntual, o en un comercio puntual, puede faltar tal o cual producto porque tardaron en entregar los repositores porque quieren remarcarlo o porque se generó una situación de incertidumbre, es una cosa que me digas que hay faltante, o que va a haber faltante. Digo, tal vez hay faltante de algún café importado de tal o cual marca, digamos, pero no es que hay ninguna situación masiva de que va a faltar nada de ninguno de los rubros alimenticios, ¿no? Bueno, tengo dos preguntas para Graciela Ocaño. Usted es una legisladora nacional que no se mueve en autos polarizados, que viaja en transporte público y que va a los supermercados. Primero, ¿qué está pasando, según su mirada, Graciela, como ciudadana casi, qué está pasando en los supermercados y con el abastecimiento? Y de paso, ¿qué opina de este tipo de ataques de Gabriela Cerruti al periodismo? Bueno, lo que todos sabemos, Alfredo, hay faltante de algunas cuestiones o racionamiento también de algunos productos. Esto es una realidad, no es un invento ni de la prensa ni de nada. Yo le aconsejaría a la portavoz a que se baje de su cargo y que el fin de semana dedique algunas horas a recorrer los supermercados. Entonces va a haber la realidad. Que esto no es una actitud del periodismo, sino que es la realidad. Y uno, me parece que aspiraría a que la portavoz tratara de reflejar la realidad y no las mentiras. Todos sabemos que quienes son y han intentado un golpe contra el presidente han sido los propios ministros o funcionarios de su gobierno. cuando, por ejemplo, denunciaron después del aspaso del año pasado y se enteró primero los medios o lo hicieron públicos y no el presidente. Las actitudes y los discursos de la vicepresidenta, creo que han ido en ese sentido. Entonces, a mí me parece que la portavoz tendría que tratar de reflejar y dar tranquilidad a la sociedad, no inculpar como hace el kirchnerismo, que siempre la culpa es del otro, y hacerse cargo de los errores y las políticas del gobierno. Le pregunto al diputado, y de eso lo presento y lo saludo, al exdiputado, perdón, al dirigente del PRO, a Federico Pinedo. Federico, muy buenas noches. Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno frente a semejante crisis comete este tipo de torpezas, tiros en los pies? Yo creo que este es un gobierno que se enoja con la realidad en lugar de ver cosas que están mal y tratar de corregirlas. Cuando hay algo que está mal, hay que tratar de superar ese obstáculo, no tratar de desmentirlo. Así que, bueno, me parece que no tienen que enojarse con la realidad, sino ver cómo hacen para transformar la realidad. ¿Y cuál es la realidad que usted ve, Pinedo? Porque, bueno, la portavoz ahí hacía referencia a que no hay faltantes, a que la situación relacionada con la remarcación de precios y la inflación también pareciera que está fogoneada por la prensa. ¿Cuál es esa realidad a su criterio? La realidad, por ejemplo, en el tema ese, que los faltantes es porque ellos cortan las importaciones. Entonces hay industrias que no se pueden abastecer de insumos para producir. Entonces faltan los productos. Entonces esa es la realidad. ¿Por qué se generó esa realidad? Porque ellos hicieron una política de tarifas de servicios públicos, especialmente de energía, que llevaron del autoabastecimiento que había logrado Macri a que este año probablemente importen más de 10 mil millones de dólares de energía. Entonces, como importan 10 mil millones de dólares de energía, se quedan 100 dólares para comprar café, por ejemplo. si la portavoz, porque no existe portavosa, me parece, ¿no? Bueno, pero viste... Sí, pero se ha instalado periodísticamente. Todo el lenguaje inclusivo es portavoz. Sí, porta la voz, porque ella es la voz del gobierno. Le ponemos el artículo lápiz. Todo el lenguaje inclusivo... Vocera, con vocera es correcto. La nata le dice portavosa. Pero bueno, no importa, la portavosa, portavoz... Ya me perdí lo que estaba diciendo. Está muy bien. Mire, hay algo que es realmente grave que está pasando y me parece que no ha tenido... No, perdón, perdón, Alfredo. Estaba hablando de los 10 mil o 12 mil millones de dólares de importaciones de energía que esta gente nos ha traído a tener que sufrir. Cuando pasa eso, lo que hay que ver es cómo hacer para, en vez de gastarse 12 mil millones de dólares de importar energía, cómo gastarse 1.500 millones de dólares y hacer el tubo para exportar energía. Claro. Entonces, si no arreglan eso, entonces se pierden 12 mil para no gastarse 1.500 o no saben cómo hacer para gastarse los 1.500. Bueno, de eso se tiene que ocupar la portavoz. Sí, sin duda. Quería mostrarle algo para compartirlo con ustedes, algo que realmente es indignante, que creo que no ha generado repercusiones suficientes porque el gobierno ha intentado y ha logrado en parte acallar esto, que es la muerte de este docente de Salta, este salteño, esta muerte en Bolivia. Hoy tuve la posibilidad de entrevistar de, estamos hablando de Alejandro Domínguez, tuve la posibilidad de hablar con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. E hizo dos denuncias, a mi criterio, gravísimas. Mire, primero escuchen lo que dijo y luego quiero saber la opinión de ustedes. Con este convenio, nosotros atendemos este último año, Alfredo, en tratamientos de alta complejidad, solo en Jujuy hemos atendido 2.200 casos de pacientes bolivianos. 2.200 personas, obvio, en el sistema público, en forma gratuita. Inclusive, Alfredo, solo en el año 2018, nosotros gastamos en Jujuy 180 millones de pesos en atención a bolivianos. Hoy esa cifra supera los 300 millones de pesos, es decir, cuando viene un niñito de Tarija o de algún lugar de Bolivia para un tratamiento oncológico, nosotros no podemos dejar de atender. Hemos utilizado el avión sanitario muchas veces. Bueno, es terrible lo que acaba de decir. El año pasado la provincia de Jujuy gastó 300 millones de pesos en atender ciudadanos bolivianos, lo bien que hace, digamos, en atenderlos. 2.200 atenciones de emergencia en Jujuy, solamente no estamos contando Salta ni Rosario, cuando en muchos casos van tour para hacerse trasplantes. O algunos, como me contaba el gobernador, mujeres de Villazón, que cuando están embarazadas se alquilan una pieza durante dos meses antes de tener el chico para tener, para ser madres y para parir en los propios hospitales de Jujuy. Y no hay contrapartida, no hay ningún tipo de reciprocidad. Y la pregunta es acá, el gobierno nacional no ha defendido esto. El embajador argentino en Uruguay, Ariel Bastero, casi que se puso en la voz defensor de los bolivianos que decían que estaba bien haber dejado morir a un argentino porque no tenía plata boliviana y casi no lo quisieron atender. Bueno, le pregunto primero a usted, porque usted ha sido ministra de Salud, me imagino que en ese tema también la involucro, ¿no? Sí, es un problema en todas las áreas de fronteras, lo mismo pasa en Formosa, donde se utilizan los servicios, y en otras partes, en todas las zonas de frontera tenemos estos problemas. Con algunos países se han hecho acuerdos. Con Bolivia, justamente, el gobierno argentino, en la presidencia de Mauricio Macri, se firmó o se empezó a trabajar en un convenio entre Argentina y Bolivia para estos casos, porque lo que acá tiene que haber es una compensación por los costos, porque seguramente hay argentinos que demandan los servicios de los sistemas en estos países y no hay reciprocidad. Hay que recordar que la característica del sistema de salud argentino es totalmente gratuito y esto no es lo habitual en otros sistemas. Hay países incluso que exigen seguros de salud para su ingreso. No es el caso de nuestro país y, bueno, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero eso sucede. Y la verdad es que acá no se ha incumplido y lo preocupante es que aquellos que deben representar el interés de los argentinos parece representar el interés de Bolivia. Esa es un poco la mirada política que le pido a usted, Pinedo. ¿Por qué el gobierno hace eso? Porque son hermanos latinoamericanos, porque están de amistad con Evo Morales. ¿Cuál es el motivo de no defender a los propios ciudadanos? No, yo creo que es un grave problema. No es un problema de salud, es un problema de relaciones exteriores. Es decir, que el gobierno argentino no tenga la posibilidad de conversar con el gobierno boliviano para acordar un sistema de clearing, de los negocios exteriores. Es una cuenta, es una cuenta. Nosotros le tenemos que comprar a Bolivia gas todos los días, te descuento aquellos 5 pesos y si vos venís acá yo te los atiendo. No es un tema de salud pública, es un tema... Ahora, esta gente que dice que son los hermanos latinoamericanos y dejan que se muera la gente de cualquier nacionalidad, argentinos en Bolivia, bolivianos en la Argentina... Bolivianos en la Argentina no porque los gobernadores se ocupan de que eso no suceda. Pero quiero decir, ¿en qué consiste la hermandad? Digo, no se puede hacer política exterior sin que te importe la gente, tu gente. De hecho, el canciller está en Vietnam y no abrió la boca, no dijo nada de esto, que una de las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores... Pero no debe ser difícil. Vos imaginaste que vos seas, no sé, ministro argentino. ¿Vos crees que no harías un acuerdo para que no se muera la gente en la calle con tu colega boliviano? Es casi imposible. Es de sentido común, sin duda. Otra de las denuncias que creo que es para la tapa de los diarios, porque hasta ahora eran como registro que había hecho el periodismo. Pero ahora el gobernador de una provincia denuncia que además se están llevando camiones cisternas repletos de gasoil. Así lo decía el gobernador Morales. Las autoridades nacionales tienen que reclamarle al gobierno de Bolivia porque, a ver, ven un auto con patente argentina y le cobran el doble, la nafta, el combustible. Y ahora se están llevando el gasoil. Es decir, ahora pasan camiones, lo hemos denunciado. Ya desde hace tres meses que venimos denunciando. Yo este fin de semana estuve por la quebrada de Humahuaca y me crucé camiones que nunca crucé, camiones cisternas con patente con chapa de Bolivia. Bueno, me parece que amerita la intervención del gobierno a ver qué está pasando. Hay mucho contrabando en la frontera de Bolivia. Me acuerdo con Patricia Bullrich fuimos siendo diputados nacionales, creo que, Graciela, en ese momento no estabas en la cámara. No. Fuimos a la frontera boliviana, mostramos cómo se contrabandeaba, pasan camiones enormes adelante autoridades argentinas en ese momento, trafican trigo, trafican combustible, trafican droga. Y eso pasa, bueno, en el gobierno de Macri se hizo un trabajo muy duro en la frontera norte con Patricia Bullrich, también como Ministra de Seguridad, y ahora pareciera como que de vuelta estamos en el mismo lugar anterior. Es increíble. Esas fotos de los tipos con esas cosas enormes cruzando el río. Sí, 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 eso está pasando hoy, pero esto en este caso están comprando porque le favorece el cambio, el peso. Y entonces no hay gasoil acá en la Argentina. Claro, bueno, hubo un informe donde justamente el aumento significativo del consumo de gasoil en toda la zona de frontera. Claro, claro. Entonces recién, creo que hace menos de 15 días, el gobierno nacional, que, digamos, cuando no hay gasoil, ya ahí tomó alguna medida, puso que un importe de, digamos, más caro el gasoil para los autos que no tengan patente argentina. Pero esto lo hizo cuando el agua nos tapó, ¿no? Ya no había tapado. Y la verdad que esto muestra la improvisación del gobierno, la falta de políticas. Con los hermanos lo que hay que tener es políticas comunes. Por supuesto. Con los hermanos brasileños, con los hermanos bolivianos, hay que tener políticas comunes. Y no se puede ser tan poco serio como las políticas argentinas. Gran parte de estos problemas tienen que ver con este torniquete.